Eres una obra de arte, con solo mirarte, algo que da paz Cariño, eres un amor Cariño, eres un amor Cariño, pintas el color Quiero, canto devorarte, esta vez besarte, si es que soy capaz Cariño, eres un amor 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 Cariño, pintas el color Cariño, eres un amor Cariño, eres un amor Cariño, eres un amor Cariño, eres un amor